Venimos ganando en todo, pero ahora te viene la guerra final. Lo vivís como una guerra realmente todo esto. Es que es una batalla, claro, es una batalla, es una guerra. Que la vamos a ganar. ¿Sentís que hubo situaciones que no quisiste vivir y tuviste que vivir lamentablemente? Por supuesto, ¿cómo voy a querer vivir todo lo que estoy viviendo? ¿No? ¿Cómo voy a querer vivir una estafa? ¿Cómo voy a querer que me saquen todo, que me quieran sacar todo? ¿Cómo voy a querer vivir situaciones de fraude, fideicomisos offshore? ¿Cómo voy a querer que me saquen todo esto? Tu papá también lo utilizaron mucho, en cierto modo. Mi papá estuvo muy enfermo y ahí es donde se produce la estafa, los 14 años que estuvo enfermo. La gente que lo acompañó, no sé, Neki Galotti, ¿nadie pudo abrir los ojos o ayudar o estar ahí? Neki Galotti no pertenece más a la herencia de las acciones porque Neki Galotti me cedió las acciones a mí, junto con Santos, porque yo le dije que había encontrado un par de cosas y que o me cedía las acciones o, bueno, íbamos a tener un problema judicial y no pertenece a la herencia del diario. ¿Cuál es el mayor enemigo que hoy tienen para que estas trabas aparezcan? El mayor enemigo son los AIE, Mariano Galiardo, principalmente Mariano Galiardo sería el que nos estaría estafando todo, que es el abogado, el señor de los medios que no hace falta que lo nombre.